Tú nunca me amaste Mas yo si me enamoré Por eso no te olvidé Tuvo extra Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que en la cara te está hablando No reconoces ni siquiera ya mi voz Ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se debitieron como hielo bajo el sol Y se apagó el resplando de aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlo No digas que fue un error Jorarnos de ser nada Si en mis brazos tú te hablabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Yo cumplí con quererte Pero para ti no fue suficiente Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó el resplando de aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Por eso no te olvidé Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlo No digas que fue un error No digas que fue un error Jorarnos de eterno amor Si en mis brazos tú te hablabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Jorubo 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 Y amé en la cabeza loqué, me imagino entrando junto otra vez Más por ti me enamoré, por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me negues, los besos de tus labios me muero por besarlo No digas que eso es un error, jurarnos de eterna paz Si en mis brazos tú temblabas, suplicando a puro grito No me dejes por favor, no me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor, me dejes por favor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!